Esta nueva declaración que será enviada a Bruselas también ha sido suscrita tras una reunión en el Ayuntamiento de Málaga por el secretario general del lobby ferroviario, Fearmet, Joan Amorós, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, el responsable de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical de Granada, Julio Rodríguez, y los máximos representantes de las Cámaras de Comercio de Málaga, Almería y Motril, Jerónimo Pérez Casero, Diego Martínez Cano y Ángel Gijón Díaz, respectivamente. Los firmantes reclaman la consecución de los proyectos del corredor ferroviario mediterráneo de mercancías y el de alta velocidad para viajeros con su trayecto litoral desde Cádiz a Tarragona, como defiende Fermet, de manera que a su llegada a Murcia vaya hacia Almería y conecte con Algeciras a través de la costa pasando por Motril, Vélez Málaga y la capital malagueña. Así se insta de nuevo al Ministerio de Fomento a que remita al comisario de Transportes y al director de las Redes Traseuropeas de la Unión Europea un compromiso escrito de que se van a realizar todas las inversiones previstas en el estudio sobre el corredor mediterráneo, inclusive el tramo por la costa entre Almería y Algeciras, en el plazo de 10 años como se comprometió y, en cualquier caso, antes de 2030. Por último, piden que el trazado del corredor ferroviario mediterráneo que se apruebe respete la compatibilidad de uso de mercancías y alta velocidad para viajeros, el medio ambiente en su futuro uso pero también en su construcción, minimizando el impacto medioambiental y el visual, la integración territorial y la compatibilidad con el resto de medios de transporte existentes y que sea un elemento que continúe favoreciendo el desarrollo turístico de las zonas que atraviese.